Ya tú sabes más que tú eras mía Por las noches que te hice mía Como las veces que tú te venías Quizás en el amor ya no creía, pero Yo ando buscándote Extrañándote Pensándote Yo ando buscándote Extrañándote Pensándote Ya tú sabes, baby, que me gusta toa Cuando escuchas mi nombre te controla Tú sabes que el negrito a ti te moja toa Cuando me escuchas cantando en la emisora Sé que soy yo el que te enamora Vente conmigo, mami, vámonos a toa Esta noche cumplere tu fantasía Baby, lo hacemos hasta el otro día Sé que soy yo el que te enamora Vente conmigo, mami, vámonos a toa Esta noche cumplere tu fantasía Baby, lo hacemos hasta el otro día Yo ando buscándote Extrañándote Extrañándote Pensándote Yo ando buscándote Extrañándote Pensándote 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 Esta noche cumpliré tu fantasía Cuéntale a tu amiga lo que hicimos el otro día Ella me dice que andamos en otra liga Porque tú tienes mucho Prada Porque tú tienes mucho Prada todos los días Sé que soy yo el que te enamora Vente conmigo, mami, vámonos a toa Quizás en el amor Quizás en el amor ya no creía Pero Yo ando buscándote Extrañándote Pensándote Yo ando buscándote Extrañándote Pensándote RLBB Canela Music Robert Leon Baby Jefferson KM Canela Music L.I.C. Ah